Música 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 El viaje vamos a poner luz Música Música Así está el tráfico, señores. Vamos a pasar por el primer viaje. Así está el tráfico. Encontramos el tráfico con el tráfico. Estamos haciendo una parada en directo a Río Quijos y vamos a ver por acá este paisaje hermoso señoras y señores hay un río que suena y vamos a ver por acá este paisaje hermoso señoras y señores hay un río que suena llegando al laguito a Río y vamos a ver por acá este paisaje hermoso señoras y señores hay un río que suena y bueno hemos llegado al lago agrio y ahí hemos venido enseguida a nuestro pepe playa de caraques y vamos a ver en esta India ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta, vamos a cogerla, la tenemos, a ver si es una pangorita, una pangorita del río, ahí está enfocada, si, es una pangorita del río, son, cuando crecen, son sabrosos, vamos a la ir, vamos a ir por acá, a ver, no, no hay camaronesitos aquí, que más rico, eso es un poco de planta superior, vamos a ver, vamos a ir, no no, 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 si, aquí hace un pescadito grande, sí, es unемонčito, va a zaříjte, Listo para la expedición de la pesca del día de hoy. Y aquí está Ricardo Ditto. Por acá tenemos a Sasha. Y ahí está Cintia. Y aquí está la chueca. ¿Va a cazar cuánto usted? Lo voy abajo, pero allá abajo dicen que hay puerco. ¿Puerco? ¿Puerco? Sí. ¿Se ha cazado usted eso? Sí, se ha cogido. A veces una caballería anda de... ¿No se ha topado con esas...? ¿No sale mucho? No. Clever sí salía bastante a coger la guanta en cambio. Sí, Clever. ¿No se ha topado con esas capibaras que hay? Claro. Capibuara, capibuara. ¿Qué va a llevar hasta acá? Está bien. La pesca de hoy. Una gran piraña... Colorada, es porque hay la negra. Una piraña roja. Si pueden observar, por aquí vamos a ver los dientes. Miren, señores. Ahí déjale un ratito. Ábrele. Esos dientes con lo que pueden hacer mucho daño. A veces en la parte de abajo. Estos, una parte de arriba. Arriba, arriba. A ver, a ver qué es que... Tienen bien escondidos. Nooooo. Cuál es la ambra que me atascara aquí, hijo puta gana otra vez. Te cuesta la... Esa de allá. A ver, ya se piensan. Sí, la casa pasan al fondo. O sea, sí me ha cogido así ya una marea. ¿Tú es la más pescada? ¿No te vas a pescar? Muy bien. Vamos a hacer bollo de piraña. Pís류. Píspla es un árbol. Píspla es un árbol. A ver, acero al fondo. Piac духa. T fedora en el árbol. P death ratito a través del árbol. Está kepada unas marchandadé al árbol. Cuéntame, Brandon. Lo que hacemos por aquí. Pintre. No, no, mucho chien. enlightenedondo. Música Música Bueno, son aproximadamente las poco más de la una Hasta el momento no hemos pescado nada Música Música Esperamos que Esperamos que de aquí en adelante podamos pescar un poco más Porque ya hemos almorzado Nos encontramos en el río La Balastrera Este es un río que Olinda con el otro lado de Colombia Esta es la frontera de Ecuador con Colombia Y les invitamos a este recorrido fantástico Que podemos observar, ¿no? El recorrido chévere y aventurero de este recorrido fácil Dos mil años más tarde Ahora vamos a pegarnos una pequeña siesta con la carpa que ya está armada con la sombra Y bueno Bueno, descansando un poco Para más luego Más luego salir a La pesca Porque realmente No estoy pescando nada Por ahí mis hermanos Mi hermano Mis familiares están pescando por ahí Y bueno Yo aquí pegándome una pequeña Una pequeña siesta Aunque hace un poco de calor Pero ya nada Aquí tengo que estar Es Segurito Bueno, con el viento que corre por aquí No estoy muy bien no me de ira Ni resbalándome Ni que los ganchos se me queden Sino descansando un poco Es lo que voy a hacer Y bueno Ya más adelante Estaré pescando algo Así que Unos momentos de Bueno Voy a Retornando a dejar un Unas cosas Todavía estoy como cargadito Vamos a Bueno, voy Porque vamos ¿A quién le digo vamos? Yo y mi cámara Voy a dejar unas cosas Al Al carro y Voy a regresar a filmar algo Porque la verdad Hasta ahora Nada de nada ¿Y qué temporada estamos ahorita? Ahorita estamos Porque ahorita están pescando Y no No, sí, claro Ahorita Lo que ya comienza a salir Fuente a conocer En Vamos a estar En octubre Comienza a subir En octubre Ahorita entonces Es como por gusto Pescar así Y no lo salgo ¿Cómo se llama este río de aquí? San Miguel Ah, el San Miguel Y la frontera De Ecuador Colombia ¿Cuál sería esta? Y ahí para allá Todo lo que me dice Para allá es Colombia Ah, para allá es Colombia Para acá Ecuador Ah, como que es la frontera Exacto Más abajo hay un puerto Creo que es un pueblo Que se llama Puerto Nuevo Ahí está lo que acaba de decir ¿No? Que en la temporada de octubre Es Es donde hay pez Estamos recién Septiembre Quiere decir que Tendríamos que venir el otro mes Para poder Para poder pescar Porque Ahí dice él Que el pescado sube Baja Imagino que en esta temporada Ha bajado Y Y no hay mucho pez Mejor nos recomienda Ahí en los ríos En Bahía de Caracas Por ahí Nos recomienda Que ahí hay peces Así que A ver si Tomamos ese consejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!